¡Suscríbete al canal! 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 Que me delegas un arma Que me delegas un arma Pero a mi no me cuenta nada Si te cuenta Me has quitado un arma Y te cuenta como baja Pero el Wendo está todo el rato en las escaleras Flipante Yo siempre me lo cruzo No se si está campeando pero me lo cruzo a veces Están las putas escaleras Tío Tío es que voy a por uno y me pilla el otro Hostia Vaya asco de mapa tío Es que lo odio Pero muérete ya Y me mata el otro desde ahí arriba ¿Quién va a 14? Pues a ser digo yo Es que tío Vale gracias Ander Vale Wendo Wendo me ha caído Dar con el Dragunov Va muy adelantado a 15 como mínimo No va a 16 El tío se ha quedado esperando En las putas escaleras Y ahí se ha sacado la esta Y ahora Ahora estaba otra vez arriba Tío es que cuando estoy abajo estáis arriba Y cuando estoy arriba estáis abajo No estáis ni abajo Ni en ningún Desaparecéis del mapa de repente Deja de quejarse Y rusea un poquito ¿A quién me he matado? Yo ruseando pero si Las dos veces que me has matado Seguro estabas a las escaleras ¿Qué? Joder que puta asco de mapa Estaba subiendo las escaleras Estaba ahí No me llores tío He hecho el primero que yo lo de rusea Y lo sabes ¿Qué cojones? Pam pam Ya pero te he matado yo por la espalda Jombie Que llevo una pistola con silenciador ¿Qué voy a hacer a esa distancia? ¿Quieres morir? Gracias Ya lo sé No sé No me ha dejado disparar Rata de mierda Si acabo de subir la escalera Donde acabo de reaparecer Vale buena baja Dios Vaya 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 ¿Quién está una? No ¿Quién me la ha robado? What? Acabo de reaparecer Toma A la cabeza Dímelo a mí Que voy con esta mierda Bueno yo con esa me he ya matado Así que se va a quejarse O sea Yo me que Es como Me que me cojo Deja de quejarse Te queja él Nadie puede decir nada Exacto No te doy cuenta No te caes ¿Qué tío? No sabes Hostia Por fin macho No No podía ser que no No te arreglar No te arreglar Estaba Estaba Con las manos sudadas Hijo de puto Estaba secando Vale Que he pillado a Wendu No Por detrás Sabes quién va a pillarte a ti ¿No? Chus El dragon off otra vez Que asco de arma Tío Oye voy con un sniper Tú vas con una escopeta No te quejes Bueno pero Bueno pero No 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 Yo en eso si que no He matado yo En el puto suelo Es que estaba con esto Cuando te diste conmigo Va a pasar Va a pasar Y yo con esto No hago nada A distancia Y me voy a matar No No Wendu Con que con la diga Hostia Wendu Sal de las escaleras Me dice a mi ¿Qué escaleras? Acabo de matar a Futuri Te lo puedo decir Que venía por el otro Pase Muchísimas malas Uff Casi Casi te reviento No una eh Me han comentado No Que voy con la R Menuda suerte En la cabeza Y cojones No Este es Este es Este es Hay alguien por ahí Alante que lleva La esta eh La palilla Hay que intentar Matar a los de la pala Con la Con la Mía Con la Hay que matarnos De la pala Con el cuchillo Tío Así pierden Ya la cual se cuesta Matar los cuchillos Ahora llevando una pala Por ti Ya lo sé No Pon el mapa de antes Pon el mapa de antes Yo no sé He metido He metido un RPG He metido un RPG A alguien Y un tiro Con la RP De alguien Que he disparado Al aire Alguien ¿Sabes quién era? ¿Sabes quién era el del RPG Y sabes quién era el del RPG? Sí Sí Es que las dos Es que las dos Me mata Aproveite para que no se hagan Pon el mapa o Pon el mapa Claro